buenas tardes queridos amigos bienvenidos al canal el día de hoy quiero hacerles una actualización de esta planta que es una hipoestes philostachea u hoja de sangre dice que cuando yo la traje aquí estaba al ras de la maceta algo un poquito más como ésta o sea un poco más grande pero las hojas pero más o menos a esta altura como ésta y miren lo que ha pasado que creció increíblemente este este tiene 55 centímetros de altura y éste está encorvado pero aproximadamente tiene 90 es que se dejaron y aquí están saliendo otros y de este que salió está saliendo otro tallito aquí miren qué cosa entonces y por lo que asumo va a ir creciendo más entonces voy a tener que colocarle un tutor para para poder soportar porque creo que al final éste no va a soportar tanto peso así como este miren la cantidad de tallos que está saliendo este esta planta se va a volver arbustiva por decirlo de una manera miren qué maravilla pero les voy a contar otra cosa ahorita les voy a mostrar resulta de que me dio flor miren qué maravilla aquí está aquí está otra miren qué cosa tañanosa es el color y la forma voy a enseñar aquí que creo que hay otra miren y aquí hay otra este tallo el otro no me ha dado nada este tallo el otro no me ha dado nada pero miren qué cosas esta flor creo que ya está ya está para irse sí ya está para irse pero esta no aquí creo que viene otra es que es que miren qué maravilla no realmente no tiene ninguna comparación con las hojas pero para mí realmente toda la planta es hermosa tanto las hojas como la flor entonces está tan contenta que hasta ya empezó a dar flor bueno amigos esta era la actualización gracias por acompañarme que dios todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias y si lo permite les traigo nuevo contenido más adelante amigos hasta luego